...de algunos mentirosos y gente que es en muchos sentidos despreciable. Uno de ellos son unos editores con que he estado trabajando en Canadá, que porque no les agradó un libro, ya no porque sea una alusión a las tonterías que hacen los canadienses, no me lo querían publicar. Bueno, para no ser grande la historia, al fin de cuentas, lo terminé publicando como otra editorial. Y espero que a los editores que se negaron a la publicación los terminen despidiendo por idiotas. Una de las razones por las cuales a mí me encanta escribir sobre robots y sobre inteligencia artificial es porque las máquinas no cometen los mismos errores que los humanos. No responden a intereses económicos, no son racistas, no son clasistas, no tienen religión. Y hacen lo que se espera de ellas, no como muchos humanos que tienen razones muy subjetivas para comportarse como lo hacen. Hablando de gente mentirosa e inescrupulosa, vamos a hablar hoy de la gente de TCS, es decir, la telecorporación salvadoreña. Sale hace poco Angela Lawrence anunciando que el gobierno, la CEL, ha sacado una nueva planta solar en Talnique, que es la primera de su tipo. Para empezar, no es la primera de su tipo. Ya se les olvidó que hace unos años, durante el primer año de administración Bukele, por cierto, el mismo Bukele salió inaugurando la planta solar Bóforo en este lugar, en Guazapa, que antes fue escenario de la guerra. En otras palabras, mienten descaradamente porque son bukelistas o son putinistas, porque siempre se ponen del lado del malvado de Putin cuando deberían de ponerse en contra de él, lo cual demuestra que tienen sesgo a la hora de dar noticias. Pero bueno, eso está bien por ahora. Más adelante ya veremos si viene otro gobierno que les cae la boca a todos de una vez por todas.